El Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana, STPRM, tiene dos semanas para revelar todos los datos de sus gastos y salarios debido a que recibió una orden del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, INAI. De acuerdo con el economista, la orden del Instituto sucede después de que la Organización Civil Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad interpusiera un juicio de amparo contra el sindicato que lidera Carlos Romero de Champs luego de solicitar información sobre las operaciones que realiza y datos de los agremiados. Sobre el expediente OIT 0436-2018, el INAI determinó que el sindicato incumplió el artículo 70, fracción 8 de la Ley General y Federal de Transparencia al no publicar en su sitio web. Sobre el sindicato petrolero ningún documento que detalle los sueldos de los trabajadores de cada área. Sobre el sindicato petrolero incumple totalmente la obligación prevista en el artículo 70, fracción IV de la Ley General. En sus medios electrónicos no se encuentra disponible ningún documento que indique las metas y objetivos de cada área de conformidad con los programas operativos del sujeto obligado. En sus medios electrónicos no se encuentra publicada ninguna información relativa a la remuneración bruta y neta de todos los servidores públicos que se encuentran dentro de los supuestos de la fracción referida. Con la resolución del INAI el sindicato debe publicar en su portal los gastos de representación, viáticos de los funcionarios, auditorías, así como todos los convenios, concesiones, permisos, contratos, autorizaciones o licencias que haya celebrado, y dar una relación pormenorizada de los recursos públicos que utilizó. Por su parte, Gerardo Carrasco, director de litigio estratégico de mexicanos contra la corrupción y la impunidad, declaró que el sindicato petrolero debe transparentar su patrimonio porque la opacidad en el manejo de los recursos públicos es la antesala de La corrupción, el sindicato debe transparentar su patrimonio y lo que hace con él, para que sus agremiados y el resto de los ciudadanos tengamos certeza de que esos recursos se manejan con responsabilidad y apego a la ley. Esta resolución beneficia a Pemex, los trabajadores de Pemex, al gobierno de México y a los ciudadanos mexicanos. Mexicanos contra la corrupción y la impunidad detalló que debido a que la resolución del INAI es definitiva e inatacable, si el sindicato no revela los datos en 15 días, podría hacerse acreedor a multas que pueden ascender a 120.000 pesos cada una y que no pueden ser cubiertas con recursos públicos. El arroba INAI México ordenó al sindicato de arroba pextransparentar todos sus contratos. Este avance en la transparencia y refinación de cuentas es resultado de una denuncia presentada por arroba maxvscorrupcionhttps2.comxvscorrupcion.comxvscorrupcion.comxvscorrupcion.comxvscorrupcion Comentarios Powered by Facebook Comments Comentarios Powered by Facebook Comments